Bienvenidos a un nuevo episodio de Temas Biblia. Es un espacio en el que juntos podemos disfrutar de un tiempo para estudiar verdades profundas acerca de la Palabra del Señor. ¿Quiénes son los espíritus encarcelados? ¿Cuál es la identidad acerca de estos seres en realidad, a los cuales dice 1 Pedro 3, 19 y 20, que Jesús fue y les predicó? En este episodio vamos a mirar algunas opiniones dominantes que tratan de describir quiénes y su naturaleza y su identidad acerca de estos personajes. Así que vamos a disponernos de todo corazón para estudiar qué nos dice la Biblia acerca de los espíritus encarcelados. Nuevamente, si no te has suscrito a nuestro canal, te invitamos para que lo hagas. No olvides activar la campanita para que también recibas las notificaciones de cada enseñanza que nosotros subimos para que usted pueda disfrutarla y compartirlo con todos sus contactos. Además, para nosotros es muy importante que nos dejes sus comentarios en la casilla correspondiente. Así que dispongámonos una vez más y juntos disfrutemos de un nuevo delicioso Temas Biblia. Bienvenidos. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 19 y 20, dice de la siguiente manera. Respecto a los espíritus encarcelados, se recogen varias opiniones que han sido prácticamente las dominantes en el tema. La primera tiene que ver con el pensamiento que tienen algunos diciendo que se trata de hombres perdidos de todos los tiempos a los cuales Jesús durante su descenso al Hades les predicó el Evangelio para darles otra oportunidad o para proveerles de una segunda oportunidad de salvación. La segunda opinión dominante al respecto de este tema es que hay otros que dicen que se trata de los hombres de los días de Noé que aparecen referenciados en el versículo 20 que acabamos de leer de primera de Pedro, capítulo 3. A quienes, a estos hombres, Cristo les predicó ya fuese de una manera personal o por medio del Espíritu Santo. Dicen algunos que si fue Jesús quien literalmente les predicó a estas personas, actuó como un logos preencarnado, lo cual entonces lo hizo obrando en la persona de Noé como pregonero de justicia. Esta es la postura número dos y que genera también entonces un tema dominante acerca de este tema. La tercera opinión dice que Cristo, entre su muerte y su resurrección, o sea, en ese laxo entre la muerte y la resurrección de Cristo, mientras Él estaba físicamente muerto, Él obrando a través de su naturaleza espiritual, dice que se dirigió a ese lugar en el que estaban atados los ángeles caídos. Y entonces allí les anunció su castigo que acababa de consumar y que selló con su obra en la cruz del Calvario. Posteriormente, obviamente, lo que ocurre es que Jesús es alzado de la tumba y luego exaltado por encima de los ángeles. Ahora quiero que por favor preste atención porque vamos a considerar cada una de estas posturas de una manera más seria para poder llegar a una conclusión bien especial. Por ejemplo, la primera opinión está sustentada en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 6. Dice, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos. Escucha bien esto. Para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. A ver, en realidad, este versículo no se está refiriendo a una segunda oportunidad de salvación post-mortem. De ninguna manera. Lo que más bien está mostrando este texto a la luz de una sana interpretación es que da referencia a los que oyeron y creyeron el Evangelio mientras vivían, pero que precisamente por haber dado o tomado la decisión de seguir el Evangelio fueron juzgados en esta vida por causa de su fe. Los seres humanos juzgan a estos creyentes en vida y entonces los atacan. Y aunque fueron juzgados por los hombres que se oponían a su fe, dice la palabra que estos vivían según Dios, quien les otorgó la vida eterna. Entonces, esta es realmente la verdadera interpretación de este texto de Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 6. Por eso es que insinuar que los hombres tienen una segunda oportunidad después de la muerte para ser salvos contradice abiertamente muchos textos de la palabra, incluyendo, por ejemplo, Hebreos 9, 27, donde dice el apóstol que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto vendrá el juicio. Y también en palabras de Jesús, Juan capítulo 8, versículo 24, el Señor le dice a unos judíos, si no se arrepienten ustedes igualmente perecerán, porque después de la muerte entonces viene la condenación si no hay arrepentimiento durante esta vida. Ok, la segunda opinión encuentra apoyo en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 11, que dice de la siguiente manera, Este texto lo usan para plantear una posible analogía del Espíritu Santo quien hablaba a los hombres de la antigüedad a través de sus profetas. Esta postura interrumpe algo que se conoce como el curso natural de los acontecimientos de Cristo entre su muerte y su resurrección. ¿Por qué? Porque resulta que si aceptamos esta posición, estaríamos entonces introduciendo una referencia a una de las obras preencarnadas de Cristo. O sea, estaríamos alterando el orden ya establecido, aún desde el Antiguo Testamento, de las cosas que Dios haría de la encarnación. Entonces, la preencarnación estaría afectando los eventos de la encarnación. Pero la tercera opinión parece tener una base más sólida. Esta tercera opinión parece tener sentido que los espíritus encarcelados son ángeles a los que Cristo anunció su castigo por las siguientes razones. Presta atención, por favor. La primera razón es que en el Nuevo Testamento, cuando se emplea el término espíritus sin adjetivos modificadores, se está refiriendo o a los ángeles o a los demonios, indistintivamente. La expresión, es lo segundo que quiero decirte, la expresión en el cual o en quien, que la encontramos en el versículo 19 de 1 Pedro, capítulo 3, puede también entenderse como en cuyo estado. Mire qué interesante. Entonces, cuando usted lee ese texto, donde dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, se puede traducir también en cuyo estado fue y predicó a los espíritus encarcelados. Esta es la voz que también nos permite entregar la expresión griega en el cual. Esto entonces da a entender que lo que hizo Jesús fue en ese estado, ya no en un estado corporal o físico, sino en un estado espiritual, desciende a ese lugar, al lugar de los espíritus encarcelados, a pregonar su mensaje. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4, dice, Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad. Por favor, este texto es muy importante porque le da también una base muy firme a esta postura. Dice que, arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Note que este versículo se encuentra posterior al que estamos utilizando como base. De primera de Pedro, capítulo 3, versículo 19 y 20. Este texto ya se encuentra en su segunda carta, capítulo 2, versículo 4. Lo que quiere decir entonces que el apóstol Pedro tenía un conocimiento amplio acerca de los espíritus encarcelados que esperan su castigo en el Tartarus o en el abismo. Entonces, parece que es algo que es claro que tiene el apóstol Pedro y por eso habla de este tema. También encontramos otra razón interesante y es que la palabra predicó, cuando habla de que él descendió a ese lugar, fue y predicó a los espíritus encarcelados. Esta palabra predicó no se relaciona en el contexto de lo que el apóstol Pedro está diciendo, no se relaciona con la palabra griega evangelizo, sino más bien con la palabra griega keruso. Esta palabra keruso es interesante porque es un término que alude no a la redención, sino al castigo. Entonces, tiene sentido esta razón también para prestarle atención. También, otra razón es que se mantiene con esta postura, se mantiene el orden de los acontecimientos de la obra de Cristo tal como son descritos. ¿Cuál es ese orden? Primero, muerto, hablando de Cristo. Luego, vivificado en espíritu. Luego, fue, predicó y posteriormente resucita y es exaltado a la diestra del Padre. Cuando describe esta verdad con la expresión, habiendo subido al cielo. Eso está en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 20. Y la última razón es que es muy interesante poder notar cómo en este capítulo 3 de Primera de Pedro, en todo el capítulo, él ha venido teniendo en cuenta, en todo este capítulo, el tema de los ángeles. Oye bien esto, el tema de los ángeles. Incluso, cierra este capítulo haciendo una referencia abierta y directa a estos seres. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 22, dice Quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Aquí está incluyendo ángeles, que son los escogidos, y está hablando también de potestades, que se está refiriendo a los ángeles caídos, a los demonios, como lo mirábamos en el episodio anterior, o a los espíritus impuros, espíritus malos o espíritus demoníacos. Entonces, podemos en conclusión decir que Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 1 al 8, nos exhorta ante todo, más allá de pronto decir a quién se refiere los espíritus encarcelados, es más bien lograr extraer el ejemplo que nos entrega nuestro amado Cristo, y que somos llamados a seguirlo. Nuestra vida tiene que seguir el ejemplo de nuestro Señor. ¿Cuál fue el ejemplo de nuestro Señor? Él padeció para llevarnos así a Dios. En la cruz, dice la palabra que Él sufrió a manos de los demonios y de Satanás hasta la muerte, que utilizaban las personas para poder afrentarlo, para poder atacarlo, y por último darle muerte. Pero esta misma muerte, la que Él padeció en la cruz del Calvario, se convirtió en la derrota definitiva para Satanás y para todos sus demonios. Esto es interesante porque Cristo mismo toma la decisión de ir, descender a ese lugar y anunciar la derrota definitiva que estos espíritus encarcelados experimentarían. Y bueno, ¿qué pasa después de lo que Jesús hace al descender a ese lugar y predicar a los espíritus encarcelados? Ocurre algo poderoso, la glorificación ante el Padre como Redentor, una vez resucita, a la cual debemos entender que su glorificación se da desde un plano divino y humano a la vez, siendo exaltado por encima de todos los seres espirituales. Prepárate porque en el próximo video vamos a estar hablando de otro tema también muy, muy interesante y sobre todo para los jóvenes. Vamos a estar hablando sobre qué es la tabla Ouija y para qué sirve. Presta atención porque vamos a estar hablando de cosas muy, pero muy valiosas y que nos ayudarán a desarrollar un sumo cuidado sobre esta arma satánica que está haciendo daño a tanta juventud y a tantas personas en este tiempo. Por favor, déjanos tus comentarios. Si te quedó alguna inquietud con respecto a este tema, escríbela allí que de seguro estaremos contestando tu pregunta. Muchas gracias por acompañarnos en esta oportunidad y recuerda, nos vemos próximamente en un nuevo episodio de Temas Biblia. Bendiciones.